bienvenidos al curso de contabilidad gerencial la toma de decisiones normalmente es la actividad principal de cualquier área de gestión y estaba a todo nivel desde áreas principales hasta áreas de mando medio o incluso áreas operativas normalmente para esto se debe contar con información que esté amoldada para justamente esta toma de decisiones este tipo de información debe estar respaldada en información contable que debe amoldarse a las necesidades de estas decisiones y debe contar con información tanto pasada como también proyectarse hacia futuro sabías que con el análisis costo volumen utilidad puede saber exactamente cuánto debes lograr de ingresos para poder obtener una utilidad deseada neta considerando todo lo invertido e incluso los impuestos a pagar o sabías que un presupuesto es el punto de referencia para el logro de las metas empresariales estas y otras interrogantes van a ser abordadas en el curso hola mi nombre es juan aquiles mangiare de la cruz soy magíster en administración estratégica de empresas de la pontificia universidad católica del perú y contador público colegiado y certificado en el colegio de contadores de junín he sido gestor del área de operaciones y caja del banco de la nación y ex colaborador de la caja huancayo en el área financiera espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender bienvenido